¡Ey! ¡Venga Ramovel! ¡Eres gran fiscalizador! ¡Eso no te lo has probado! En la cámara queremos representarte... Una persona horrible, majona, sensible y sensata Que viene a trabajar para la gente y no a buscar trabajo a cuesta Y eso es precisamente lo que Puerto Rico tiene en su cámara Por eso es que yo he estado trabajando con él intensamente Por eso es que he estado procurando que el pueblo de su distrito Entienda la calidad de ser humano que él es Y por eso no tengo la menor duda Que el martes 6 de noviembre Cuando se cuenten los votos en ese distrito número 12 Edgardo Feliciano será parte de la nueva mayoría de la Cámara de la Secretaría En la cámara queremos representarte lo que ganamos Defiende su identidad como un jíbaro bragado En la cámara queremos representarte lo que ganamos Levantar a su país es un compromiso dado En la cámara queremos representarte lo que ganamos En la cámara queremos representarte lo que ganamos